Por Vilches Altos se puede llegar a la Reserva Nacional Alto del Ircay, la mayor reserva nacional de la región del Maule, con 16.684 hectáreas de valles, cordilleras y praderas altoandinas. Alto del Ircay cuenta con una extraña formación rocosa, plana y fisurada de grandes bloques color ocre, denominada el enladrillado. Este lugar es famoso en la mitología local como una supuesta plataforma de aterrizaje para ovnis, logrando convertirse en la primera ruta ufológica de Chile. En una variante del Sendero de Chile se encuentra un mirador habilitado para la observación de los cordones cordilleranos, Cerro Despalmado, Volcán Descabezado Grande y el Valle del Río Claro. Desde este punto se desciende por empinadas laderas hasta llegar al mágico Valle del Venado. La aventura y los deportes naturales son palabras claves para el visitante de la Reserva Altos del Ircay. No podrá olvidar la inmensidad de la cordillera, los bosques de grandes dimensiones y la paz que se respira al transitar por los senderos y huellas que esta gran reserva ofrece a sus visitantes. Reserva Nacional Altos del Ircay. Naturaleza Viva.